Marti, se me ocurre una canción. Alex, porfa, ahora no. Ay, sí, es una gran canción. Seguramente la conoces. Ta, 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 ta. Stop spreading the news. No te conozco. I'm leaving today. Yeah. We have, we have a family. Porfa, sé que sabes la letra. Dos palabritas. ¡New York! ¡New York! ¡Cállense, cállense! ¡Estoy intentando dormir! ¡A todos somos nocturnos! ¿Ah, sí? Pues te voy a noquear el turno, cuate. Sí, tú y cuantos más, rayitas. Si te metes con él, te metes conmigo, jabón. ¿Ves, señor cascarrayas? Hacemos un gran equipo. Tú y yo. Tú lo has dicho. De eso no hay duda. ¿Y qué quieres hacer?